Lens Video Producciones Lens Video Producciones, los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo Abarcando todos los hábitos del mundo de la información Amplía tu audiencia, la calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico, producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos, lensvideopro.gmail.com facebook.com-lenstv.com.mx Lens TV Lens TV, sin fronteras Lens Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches A todos ustedes, bienvenidos a Lens Noticias Es un placer el que nos acompañe en esta noche de jueves En la cual tenemos la información que ha ocurrido Durante las últimas horas Y también durante estos días Que pues no nos vemos Pero que la información se sigue generando Nos vamos a enlazar en este momento Con el doctor Carlos Gómez Porque parece que la pandemia de COVID No da tregua Muy buenas noches, doctor ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina Un gusto estar con ustedes El gusto es nuestro, doctor Bueno, el tenerlo en el programa Pero parece que los datos No son nada halagadores Hoy Zacatecas tiene Tan solo en veinticuatro horas Doce casos nuevos Y la verdad es que Mucha gente se confió el día de ayer Que apareció solamente un caso Pero hay que entender Desde el punto de vista epidemiológico Lo que está sucediendo O sea, obviamente hay casos que están En la realización del examen Y esto obviamente conlleva Que van a haber casos Durante el día O los días siguientes Desafortunadamente otra vez Llegamos a nuestro pico máximo Doce casos en un día Y obviamente esto va a continuar Va a continuar Y hay que recordar Que el virus Tarda en incubarse Que no aparece de manera inmediata Sí, claro Desde el primer contacto Se dice que el pico máximo De contagio Puede ser del tercero al quinto día Con un máximo de siete días Entonces el grosso De los casos que se están presentando Día con día Son de tres a cinco días En promedio Es decir, no lo saben Y pues tenemos esta contagiadera Sí, claro La verdad es que bueno Ya lo hemos platicado En días anteriores De que la gente se ha relajado Está haciendo sus actividades normales Cada vez vemos más gente en la calle Cada vez vemos más gente sin cubrebocas Y obviamente esto Pues es una diseminación natural Hay que recordar Que el virus Selecciona De manera Este Natural A la gente con menores Menores defensas Para obviamente Reproducirse Doctor Carlos Bueno, parece que A nivel nacional Las cifras tampoco Son bastante buenas Ya que hablamos De dos mil novecientos setenta y tres casos Tan solo en veinticuatro horas Sí, claro Y alrededor de cuatrocientas muertes También en un solo día En todo el país Entonces Yo creo que se debe reconsiderar El regreso A las actividades normales Porque En esto En dos semanas Prácticamente una semana y media No va a terminar Y entonces Sí tenemos que tener Un análisis más a fondo De quiénes son los que pueden regresar Y bajo qué circunstancias Cristina Esto también aplica Para el nivel estatal Se ha hablado De que el gobierno del estado Pudiera regresar ya A trabajar O bien A ocupar las oficinas Esto generaría un riesgo Para los zacatecan Sí, claro Yo escuché el día de hoy Al gobernador Donde el próximo lunes Van a hacer una rueda de prensa Donde van a decir Quién regresa Y cómo va a ser La forma del regreso Pero yo sí pediría Que se reconsiderara El comportamiento Día con día Si nosotros presentamos Otros dos o tres días Con diez, doce casos La verdad es que No sería prudente Ni siquiera que regresara Las oficinas de gobierno No a trabajar ¿Por qué? Porque sabemos Que esa cúmula de personas Sí sabemos Que mucha gente Tiene trámites pendientes Pero lo que hemos Considerado anteriormente La salud ahorita Es lo más importante Además se ha hablado De que Zacatecas Va atrasado Entonces no se podría Sumar a esta nueva normalidad Prácticamente igual Que el país Sí, claro Vamos dos semanas atrás Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente Se prolongue más tiempo todavía Dos o tres semanas Más allá Del pico máximo Si nosotros analizamos Las gráficas Del país En México Pues no hemos visto Realmente una fase de meseta Estamos viendo Una ligera desaceleración Pero los casos Siguen en aumento Y tú lo acabas de comentar Hace ratito O sea, más de dos mil casos En un día No, eso no quiere decir Que estamos controlando Realmente el padecimiento Además Bueno, otros países Que ya incluso habían salido De la cuarentena Parece que están teniendo Una recaída Y están volviendo Al confinamiento Sí, la verdad Es que España Sobre todo Ha hecho varios análisis Y sus recomendaciones De salir A disminuir Obviamente Los contactos Pues no se presentó Al contrario Han ido en aumento Y están teniendo Una segunda ola De casos De infección Por COVID-19 Entonces Yo aquí me gustaría Que fuéramos más prudentes Y verdaderamente Regresar a la gente Que tiene menos riesgo ¿Quién es la gente Que tiene menos riesgo? Obviamente la gente Está joven Entre los veinte Cuarenta años de edad Trabajadores Y yo pediría Que obviamente Personas diabéticas Hipertensas O personas Con alguna enfermedad Concomitante Se reconsiderara Su regreso laboral En este caso Doctor Bueno Una pregunta Que nos llegó Del auditorio Es que Se generó un mapa Georreferenciados Donde posiblemente Existieran los casos ¿Qué se puede hacer Dependiendo De dónde se esté Para cuidarnos? Hay zonas Que están en rojo Algunas en amarillo Que todavía marca Como zona peligrosa Y hay áreas Que prácticamente Están libres Pero esto no Significa que no Nos podamos contagiar Sí, claro El mapa de georreferenciación Vamos a explicarlo Muy sencillo Punto rojo Son casos confirmados Puntos amarillos Casos que están En vías de confirmación O descarte Y zonas verdes Donde puede haber Tránsito Obviamente Con las medidas De recomendación Que ya sabemos Entonces Esa es la manera De ver un mapa Interactivo De esta manera Pero si tú ves El corredor Zacatecas-Guadalupe Pues tenemos Obviamente El mayor número De casos De todo el estado Entonces La recomendación Sería no circular Por ahí Y terriblemente Podemos decir Que la gente Sigue circulando Y lo que más Me preocupa Es que cada vez Veo más niños Circulando con los papás Y cada vez veo Más gente En horarios pico O sea Antes teníamos O sea Había circulación Pero horarios temprano Horarios a mediodía Etcétera Y ahorita lo vemos Desde las ocho Nueve, diez de la mañana La circulación Y alrededor de las dos Tres de la tarde Un tráfico impresionante Hemos bajado entonces La guardia Y esto va a significar Un incremento de casos Como el día de hoy Doce Sí, sí, claro Y la verdad es que Nos salió barato Que hayan salido doce Porque si se acuerdan Habíamos dicho Que el periodo Que estábamos esperando Era del diez Alrededor del diez de mayo Los que fueron a festejar A sus mamás Que tuvieron eventos Ahí de convivencia Y obviamente estamos Pues prácticamente Ya rebasamos Alrededor de los diez días Entonces la verdad Es que sí nos salió barato Porque no son tantos casos Como se debería esperar Pero yo sí creo Que van a continuar Día con día Entonces, doctor La recomendación Ya ante esta situación Un posible regreso A una normalidad O algunos Ya regresan A su centro de trabajo Centros que tienen Una alta influencia De personas Sí Bueno Desde el punto de vista Epidemiológico Es lo que más nos preocupa La aglomeración de gente Y que sabemos Que gente va a ir también En periodo de incubación Como bien lo mencionábamos Gente que no va Va a presentar Muchos síntomas Y si se relajan Pues obviamente Esto va a aumentar ¿Qué recomendaría yo? Activar con mayor Este Que sea más riguroso Los filtros En las áreas de trabajo O sea, desde el ingreso Si hay algún sintomático respiratorio No dejarlo entrar Hasta que no se Se haga una valoración médica Y la gente Que va a estar trabajando Obviamente Su aseo de manos frecuente Su alcohol gel Y este Alguna otra Medida de higiene Por ejemplo Limpiar dos veces Por turno La oficina Etcétera O sea, cada uno Lo va a tener que adecuar De acuerdo a las necesidades Muy bien doctor Pues le agradecemos Estas recomendaciones Y la información Que nos brinda Que es importante En esta contingencia Muchas gracias Cristina Y seguimos a la orden Gracias doctor Gracias por Estar al pendiente De todos aquellos Que siguen Lens TV Lens Noticias Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Un abrazo Cuídense mucho doctor Gracias Bueno Ahí lo tiene El epidemiólogo Carlos Gómez Quien es el médico Cabecera de Lens TV De Lens Noticias Agradecemos por supuesto Su colaboración Porque Y bueno Se lo mencionabas Hace un momento El día de hoy Zacatecas tuvo Doce casos positivos En el último corte En el único corte Que hay ya A las seis de la tarde Y pues es una situación grave Donde tres personas Están hospitalizadas Y las autoridades Consideran que Su salud Está en una situación grave Y hemos visto Durante esta semana Como más personas Han requerido De hospitalización Recordamos Quedarse en casa Incluso Estos espacios Noticiosos Toda la programación De Lens TV Se están realizando Desde casa Usted de repente Ve retrasos Que si tenemos problemas Con la red O otra serie de situaciones Es porque precisamente Estos programas Todos se están realizando En casa Siguiendo las recomendaciones De las autoridades sanitarias Y también Y también para fomentar Entre los televidentes El que efectivamente Se sigan Y arrancamos Con toda la información Vamos a continuar Con ella Porque en Zacatecas Se han registrado Dieciséis casos De odio A nivel nacional Hay un incremento De un cuarenta y dos por ciento Y de acuerdo A lo que han informado Las propias Organizaciones civiles Se tiene El asesinato De nueve activistas Y aquí hablamos Con este asunto De los crímenes De odio Básicamente Son las personas LGBT Quienes han sido Víctimas De esta serie De situaciones De crímenes De odio Que luego Las autoridades No saben Ni cómo tipificarlas Ni cómo atenderlas Esto es una realidad Hoy se llevó a cabo Un conservatorio A través De redes sociales Y se habló De esto De los casos Que se tienen De odio Asesinatos Como tal De acuerdo A lo que mencionan En este conservatorio Donde participaron Algunos organismos Nacionales Y también La fiscalía Estatal Pues Se registra A nivel nacional Un cuarenta y dos por ciento En el incremento En los asesinatos Por odio Entre ellos Hay nueve activistas Lo cual preocupa Menciona No se tienen Los protocolos Necesarios Para atender Además Hay un observatorio En el cual Pues se están registrando Los casos Que son visibles Porque Reiteramos Las autoridades A nivel nacional No tienen un protocolo Se habló De que a nivel local Se estaría generando Pero Que hay que esperar Porque todavía No lo tienen Cien por ciento listo Y además La legislatura No ha cumplido Con algunas Modificaciones Al código penal Que tienen que ver Con la tipificación De estos crímenes De odio Hoy dan a conocer Esta situación Y para que se dé Una idea De cómo Están los casos Este conservatorio Fue de carácter público A través de Una aplicación De Zoom Y pues hubo Quien ingresó Únicamente Para ofender Para Pues dar Palabras Antisonantes Un tanto obscenas Ruidos obscenos A quienes participaban En el foro Desde ahí Empieza la violencia Ahora imagínese Esto En la vida real A esto Que era Pues sencillo Aún así Hay quienes Determinaron O quienes Realizaron Esta serie De acciones A esto Se puede Trasladar A otro tipo De violencias Ya Más graves Hasta llegar Al homicidio Al asesinato De manera Extraoficial Se habla que Zacatecas Tiene registrados Dieciséis casos De odio Uno de ellos Se presume Fue realizado El pasado Fin de semana El sábado Para ser Exactos Y no solo La violencia En contra De la comunidad LGBT Está en aumento Ya que De acuerdo A lo que Han informado Las autoridades Durante esta contingencia Se incrementó La violencia Hacia las mujeres Refiere La Secretaría De la Mujer Que se tiene Un incremento Considerable Que han recibido Una gran cantidad De casos En este confinamiento Hay que recordar Que se han lanzado Aplicaciones Páginas De Facebook Y otra Serie de enlaces Para atender Precisamente A las mujeres Que están En condición De riesgo Incluso Algunas organizaciones Y el propio Ayuntamiento De la capital Han lanzado El programa Cubrebocas Morado ¿En qué consiste Este cubrebocas? Basta con que una mujer Se acerque En una farmacia O en alguna tienda A pedir un cubrebocas Morado En teoría Los dependientes Ya están capacitados Para llamar A las autoridades Y brindarle auxilio Porque en algunas ocasiones Es la única oportunidad Que tiene Para pedirlo Pedir auxilio A través de este Cubrebocas Morado Sin embargo A nivel nacional Andrés Manuel López Obrador El presidente De la república Dice que no es así Que la violencia No ha llegado A los hogares Que incluso Pues se tiene Unos altos niveles De convivencia De nueva cuenta Se busca Invisibilizar Lo que está ocurriendo Realmente Hay mujeres Hay niños Que están Viviendo Con sus verdugos Pero parece Que cerrar Que cerrar los ojos Es la solución Que dan Algunas autoridades Esto no puede Seguir así Hay que hablar Del tema Evidenciarla Incluso Porque hay mujeres Hay niños Que no saben Que están siendo Víctimas Y que no hablan O no piden ayuda Además Hay que recordar El miedo Que genera Es solicitar ayuda En promedio Una mujer Trata Ocho veces De pedir Auxilio Esto es lo que han Reportado Las organizaciones Civiles Las propias autoridades Recordar que Zacatecas Incluso Tiene una alerta De género En sus 58 municipios Ninguno se escapa Todos tienen violencia Hacia las mujeres Y esta es la razón Por la cual Hay que hablar De estos temas Evidenciarlos Y no decir Que todo está En santa paz El hecho De que la violencia Ahorita La violencia Familiar No esté Siendo reflejada En las calles No quiere decir Que no exista E incluso Activistas Y también Las propias autoridades Estatales Han reconocido Ya este incremento Y cambiando De tema Bueno Déjeme Le comento Que el próximo 23 de mayo Se conmemora El día del estudiante Y ya iniciaron Una serie de actividades Referente a ello Hoy el ayuntamiento De la capital Realizó Una conferencia Para hablar Con emprendedores El objetivo Es que llegara Por lo menos 15 escuelas Y estas Pudieran seguir A través de La pantalla De manera virtual Una conferencia En la cual Se habló De cuál es La situación O cuáles serían Los consejos Que se daría Para Emprender El día de hoy En el marco De este Próximo 23 de mayo Se realizó El foro Jóvenes Agentes De cambio De manera virtual Con la participación De 15 escuelas Secundarias Y preparatorias Además de universidades En la capital En un intercambio De ideas Referentes Al éxito personal En esta conferencia Estuvo presente El alcalde Ulises Mejiaro Y siguiendo Todos los protocolos De prevención Durante la pandemia Se encabezó Este foro Destacando Que se trata De un área Sustantiva Importante Y que genera Grandes cambios En la capital Asimismo Se afirmó Que el éxito Es como te sientes Y como logras Transmitirlo Día a día Más allá De un éxito De carácter Económico Estuvo Como ponente Edgar Alonso Perales Veina Estuvo También en esta conferencia Edgar Alonso Perales Veina Quien es jefe Del departamento De la juventud Y refirió El apoyo Que se le está Dando Hacia los jóvenes En una Sobre todo Encaminados A la reconstrucción Del tejido social Y en este foro Ahora sí Como ponentes Estuvo Yocomani Mercado Quien impartó La conferencia Titulada Lo que aprendí Cuando emprendí Donde explicó Cuál es el proceso Que debe pasar Un joven En la creación De proyectos También estuvo Karina Cecilia De León Quien describió Al éxito Como algo muy personal Lo que es importante Es definir La intención personal De cada quien A trazar Un camino correcto Esta conferencia Se dio El día de hoy En la sala De cabildos Pero fue transmitida A través De redes sociales Con el fin De que pudiera llegar A los jóvenes Y fueron invitadas Un total De 15 escuelas Entre secundarias Y preparatorias El hecho De estar en casa No implica Que los jóvenes Dejen de estudiar Incluso Se han tenido Que adaptar A las nuevas Tecnologías Y por esta razón Es que se están Realizando ya Algunos eventos Para conmemorar El próximo 23 De mayo Y bueno También esta semana A través de las noticias Le presentamos Una entrevista Con el gobernador Alejandro Tello Donde habló De diversos temas Entre ellos Están los factores Económicos Mencionó Que para salir Tan solo De los compromisos El estado Requiere de más De dos mil Millones De pesos Eso es lo que Dijo para las cámaras De las noticias El gobernador Alejandro Tello Mil doscientos Millones De pesos Es lo que Año con año Todavía el año Dos mil Diecinueve Recibió Zacatecas Para el tema Del gasto educativo En este año Llevamos cien Esto es Llevamos una doceava Parte Hasta este momento Es muy sencillo Porque un mil doscientos Pues aproximadamente Son cien millones Por mes Estamos prácticamente Ya a mitad Del quinto mes Deberíamos de llevar Por el orden De quinientos Cincuenta Seiscientos millones Y nada más Se nos han dado cien Yo entiendo La difícil situación Que tiene la federación Pero pues Hoy También he estado Destinando Muchos recursos Que pude utilizar En otras cuestiones A poderle hacer frente A la nómina Y no lo digo En demérito de nadie Este creo que Es mi obligación Y lo seguiría haciendo Pero sí Pues cada vez Estamos más apretados El gobernador Alejandro Tello Habla de que Para manejo De gobierno Del estado Requieren de dos mil Millones de pesos Pero como mínimo Son mil doscientos millones Lo que se requiere Únicamente para administrar La nómina No para más No habría para realizar Otro tipo de acciones Como obra pública Que ayuda a reactivar La economía Por supuesto Y otra serie de situaciones Dicen Estarían buscando Otros mecanismos Están pidiendo A la Secretaría De Hacienda y Crédito Público Les otorgue Recurso extraordinario Y es que normalmente Zacatecas Tiene déficit A esto hay que sumarle El asunto De la contingencia Y el que tampoco No sabemos administrar Como estado Eso sí es un hecho Pero en esta negociación Que se tiene Con la Secretaría De Hacienda No se está incluyendo Otro factor importante En la economía De Zacatecas Hablamos de la Universidad Autónoma de Zacatecas Que también tiene Un déficit Un déficit presupuestal Y que de acuerdo A las autoridades A nivel nacional No habrá rescate De la universidad Están pidiendo Básicamente El que se sujeten A un nuevo programa Pero pues Parece que No es así El gobernador Alejandro Tello En esta entrevista Para las noticias Dijo que van a acompañar A la universidad Pero que En estos mil Doscientos millones O los dos mil Que logran conseguir No entraría A la universidad Buscarían Una negociación Aparte Las negociaciones De la universidad Las llevamos Por separado Estamos hablando Nada más De lo que es Educación básica Y media Educación superior Autónoma Que viene de la universidad He dialogado Con el rector Les están Obviamente Pidiendo A la universidad Como cada año Reciprocidad En las medidas Y en este monto No está contemplado Pero No estoy abandonando En lo absoluto Siempre he respaldado A la universidad En lo que compete Al recurso estatal Y a la gestión Ante el gobierno federal Junio va a ser un mes Hoy que volvamos A la nombrada Nueva normalidad Pues de mucho trabajo De mucha gestión Mucho cabildeo Entiendo Sí Que la universidad Está teniendo Un momento complejo Y pues tendremos Que salir juntos Adelante Pues la universidad Autónoma De Zacatecas Está enfrentando Graves problemas Financieros Como año Con año Pero en esta ocasión Parece que La federación Ha dicho No estaría apoyando A la universidad Salvo que ya se presente Pues un programa De reestructura financiera Algo que se les ha pedido No esta administración Sino varias Y parece que Pues se ha resistido A la propia universidad En hacerlo En esta entrevista El gobernador Alejandro Tello También habló De la Feria Nacional De Zacatecas Si se va a desarrollar O no Y mencionó Que todavía sigue en pie Que no se ha cancelado Y que pese a la pandemia Y que se ha hablado A nivel internacional De que estarían suspendidos Los eventos masivos Hasta el dos mil veintiuno En Zacatecas Todavía se prevé Y se está organizando La Feria Nacional De Zacatecas La expectativa Es que en agosto Estaríamos llegando Ya a la base Esto es A los menos contagios Mientras no haya una vacuna Pues seguirá habiendo El coronavirus Y definitivamente No he tomado yo Una decisión Porque no es tan sencillo Por un lado Hay quien te dice Bueno Es que es una festividad Pues las festividades Deberían dejarse al margen Sí Pero por otro lado Hay quien te dice Oye Es que es una derrama económica En turismo En lo local Es hasta una necesidad De esparcimiento Y después de meses De aislamiento Una necesidad Para la gente De tener Pues diversión Entonces Yo no he querido Adelantarme Lo estoy valorando Mucho tendrá que ver Lo que en junio En este regreso En esta nueva normalidad Se presente Si somos un estado Que durante junio Va en verde Y todo pinta A que El contagio Disminuye Notablemente ¿Por qué no pensar Claro En una feria Diametralmente distinta? Sería muy difícil Invertirle Un número importante De recursos Pero bueno Al final Llevarla a cabo Sí lo tengo Hoy como una expectativa Todavía Pues es lo que se ha mencionado Referente a la Feria Nacional De Zacatecas Todavía no está cancelada Habrá que esperar Que ocurre Referente A la pandemia Si se pueden llevar A cabo Concentraciones Y sobre todo Las implicaciones Que tendría El tener visitantes De otras entidades Visitantes De fuera Que pudieran ser portadores Tal vez no presentar Los síntomas Y no hacerlo De manera Pues asentida El hecho De estar transmitiendo El virus Muchas personas No saben Que son portadoras Y esto pudiera generar Un grave problema De salud Pero habrá que esperar Todavía A ver cuál es El comportamiento De este virus Y antes de despedirnos Informarle Que tenemos información En materia de seguridad Hubo dos enfrentamientos Entre un grupo armado Y la Guardia Nacional En Juan Aldama El primero de ellos Fue alrededor De las dos de la tarde Y el segundo A las siete de la noche Sin muertos Ni lesionados De acuerdo a la información Que tenemos Hay tres detenidos Hasta el momento Con un vehículo Y armas de fuego También Bueno De acuerdo a lo que Sabemos de manera Extraoficial En Río Grande Al parecer Se dio Un secuestro Pues están Dando a conocer Que pudiera ser Un trabajador De una refresquera De acuerdo a la información Extraoficial Que actualmente Se tiene Bueno Tenemos el nombre Pero no vamos a darlo Por el sigilo De una posible Investigación En cada caso De que si se tratase De un secuestro También tenemos Que contribuir En el bienestar De las posibles víctimas Es la información Que se tiene De último momento De carácter de seguridad No nos queríamos despedir Sin dársela a conocer Por supuesto Que le vamos a estar Dando seguimiento A través de Les Noticias No olvides seguir La fanpage La página De Lens TV De Lens Noticias También Esta entrevista Con el gobernador Alejandro Tello Si gusta verla completa Está también En ambos portales Así que Pues no hay pretexto Para seguir informado Nosotros ya le agradecemos El favor de su atención No sin antes Agradecerle El que estuviera En seguimiento De este espacio noticioso Y también El que nos comparte Y por supuesto Nos deje sus comentarios Y un like Se lo agradeceríamos mucho Gracias por su atención Gracias a nombre De toda la producción A nombre de Primario De Almilcar De Carlos Gracias Por estar esta noche Con nosotros Nos vemos el próximo lunes A las 8.30 Se queda con el chat Muy buenas noches Lens Noticias Lens Noticias Lens Noticias Lens TV Lens TV Sin fronteras ¿Lens Video Producciones? Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento Llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos Del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lens Video Pro Arroba Gmail Punto Com Facebook Punto Com Diagonal Lens TV Punto Com Punto MX Lens Video Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Lens Video Lens Video Lens Video Lens Video Lens Video Gracias.